hola pequeñas mías oigan el día de hoy les quiero compartir esta receta súper fácil súper sencilla el famoso té de los milagros que así le puse porque es un tecito que no nada más ayuda a bajar de peso también ayuda porque pasan pitando cuando estoy grabando ay dios es un tecito que además de ayudarles a bajar de peso a remover la grasita las va a desinflamar y sobre todo este té en especial a todas las que tienen períodos o reglas muy abundantes con mucho coágulo o que tienen algún tipo de endometriosis o problemas que digo y toco estos temas porque pues todas somos mujeres muchachonas y hay veces que hasta yo que no tengo problemas de repente ando ahí con batallando con coágulos y todo eso y este té me ayuda mucho para eso este té también ayuda a desinflamar el colon las va a ayudar las que tienen problemas para ir al baño este les ayudar no es un laxante pero la manzanilla desinflama el intestino entonces en la mañana se levantan y van y hacen popis súper padre además de que se levantan con la panza planita también las va a ayudar a empezar a ir al baño de manera natural entonces vamos a empezar a prepararlo es súper fácil son poquitos ingredientes lo estoy preparando aquí así porque pues como ven a la coach ya saben que se le va mucho la onda ahorita traigo demasiado trabajo niñas con el aniversario de la tienda gracias a dios hay muchísimo trabajo cuando me quede sin gas entonces no les puedo hacer la receta en la estufa pero aquí lo vamos a hacer al cabo que también se puede hacer sin estufa y lo único que vamos a necesitar es una varita de canela ponemos una varita de canela un trocito de jengibre un puñito yo tengo aquí perejil liso puede ser perejil chino o del perejil que ustedes encuentren ponemos un puñito y vamos a agregar dos bolsitas de té de manzanilla ya que tengo todo ahí listo voy a agregar un poquito de agua caliente esto es todo lo que hay que hacer muchachonas esto lo estoy haciendo les vuelvo a comentar aquí porque pues me quedé sin gas hasta mañana me lo van a poner y la verdad es que ahorita yo me voy a preparar este té para mí normalmente cuando traigo mucho trabajo mucho estrés me gusta prepararme estos tipos de té porque yo tengo problemas de colitis por síndrome de crón en crón entonces yo me preparo estos tés para relajarme para aguantar la friega y saber que mi intestino no se va a a inflamar por estrés entonces por eso les digo que es el té de los milagros porque arregla tantas cosas y ahorita me lo voy a preparar y lo único que voy a dejar es que esto tal cual como cualquier tecito voy a dejar que esto empiece a soltar todo y una vez que este té y una vez que este té ya esté listo que ya se enfríe lo único que voy a hacer es sacarle todo sacarle todos los ingredientes y lo cuelo este tecito antes de que ya voy a colar pero antes de hacerlo si usted no lo quiere preparar con agua caliente ustedes pueden poner toda la preparación en una jarra con todos los ingredientes lo ponen en una jarra y lo dejan durante toda la noche para que esto esté soltando como un agua infusionada yo la verdad no lo hago así porque me gusta que sea más rápido en con agua caliente lo que pasa es que en cuestión de minutos está listo y como que esperarme toda la noche pues me da flojera pero también lo pueden hacer esto lo digo para quien lo quiera hacer en verano y que no quiera tomarlo caliente o que prefiera tomarlo como agua de uso perfectamente lo puede poner en una jarra le agrega todos los ingredientes deja la jarra dentro del refri toda la noche y en la mañana siguiente ya nada más cuela y saca todo lo que le haya puesto para que le quede nada más el agua y listo muchachonas así nos queda nuestro tecito hay que tomarlo todas las noches 30 minutos antes de dormir esto para que ustedes lo dejen actuar durante toda la noche yo ahorita me lo voy a tomar porque me voy otra vez al trabajo y me lo quiero llevar en lugar de esperarme a llegar en la noche porque pues mi intestino ya lo necesita entonces yo sé que si me lo tomo ahorita para la noche que regrese ya voy a estar bien relax y voy a poder descansar pero la verdadera manera de tomarse es 30 minutos antes de dormir para que ustedes se vayan a la cama sin preocupaciones incluso esto las puede llegar a relajar o sea van a tener un sueño más reparador esto es ideal y lo mejor que las personas que tienen mucho estrés es el mejor remedio que pueden encontrar además como les dije también va a purificar sus riñones van a empezar a ver también su piel un poquito más limpia sin tantos granitos como va va purificando la sangre tiene muchísimos beneficios todo esto al momento de que la sangre se purifica a nivel del cuerpo los riñones trabajan mejor obviamente y que eso es lo que quiero las que traen arenillas también este té de repente por ahí pueden aventar o pueden tomarlo si sienten que trae ahí ya que si ya están avisando las arenillas o antes de que se forme la piedra este té lo pueden tomar perfectamente las que tienen problemas en piñones las que tienen tendencias a formar piedras o arenillas y la que le quiera meter potencia a este té digo si de por sí así con esos ingredientes es bastante fuerte y efectivo pero como sé que aquí me sigue muchísima niña que me dice a mí aviéntame lo más fuerte coach porque a mí no nada me hace bueno si tú eres de ese clan y quieres meterle potencia y hacerlo todavía mucho más fuerte puedes agregar té verde y también puedes agregar vinagre de manzana puedes agregarle un té de manzanilla una bolsita de té de manzanilla y una de té verde o las dos de manzanilla y una extra de té verde y una cucharada cafetera de vinagre de manzana esto lo va a hacer mucho más quemagrasa van a acelerar el metabolismo muy 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 cañón si van a agregar estos dos ingredientes nomás denle suave muchachonas porque se me pueden ir para abajo muy rápido y pues más de lo que deberían de bajar de peso ya saben que a mí no me gusta que queden este como palo yo les hablo el chile a mí me gusta que tengan pierna nalga bubi cinturita que haya de dónde agarrar entonces no se me obsesionen y me gusta hacer estas aclaraciones porque luego vienen y me dicen es que me adelgace de más o me quemó grasa de más de alguna parte y tú no me dijiste si usted no quiere quemar grasa de más no se lo ponga quítaselo y tómeselo como se lo doy pero si usted quiere meterle potencia y quemar más grasa agreguen estos dos ok oye coach y cuánto lo vamos a tomar el tiempo que ustedes requieran yo les recomiendo como las otras recetas también aquí el canal que ustedes sean las que van midiendo cuánto tiempo lo quieren tomar según los resultados que ustedes necesiten ahora como es un té fuerte y como que se puede usar para muchas cosas también pueden intercalarlo a lo mejor con alguna otra receta decir sabes que esta semana me lo voy a tomar no sé con el sugar daddy por ejemplo o con la barredora con alguna otra receta puedes agarrar una semana para darle potencia a alguna otra ojo no agarres una que esté más fuerte que esta porque pues no vas a dejar que ninguna de las dos trabaje recuerda que la clave aquí conmigo y con las recetas no es que hagas 10 recetas al mismo tiempo sino que hagas una sola o combines dos y luego descanses ya para estas alturas muchachonas ustedes ya deben de saber toda la dinámica aquí conmigo y todas las veces que recomiendo que descansen para que el cuerpo no se acostumbre esto es muy importante como les dije al principio que las que tienen problemas de menstruación de menstruaciones dolorosas con mucho coágulo con flujo muy abundante esto les puede ayudar no que les vaya a corregir el problema o porque obviamente eso lo tienen que tratar con algún ginecólogo y con ciertos medicamentos pero si les puede aminorar muchísimo los cólicos los dolores el flujo lo hace menos abundante puede ser que el primer día que lo tomen cuando estén reglando y puede ser que el primer día si tú eres alguien que forma mucho coágulo por algún problema de endometriosis perdón o que simplemente tus menstruaciones siempre son abundantes y avientas mucho coágulo puede ser que el primer día que lo tomes avientes completamente todo para que no te vayas a asustar que digas de dónde estoy aventando tanto esta receta limpia igual que las demás entonces qué va a ser obviamente por lógica te va a limpiar y si tú traes mucho ahí pegado en tu matriz pues te lo va a querer aventar tengan cuidado las que están embarazadas que vienen y preguntan si lo pueden tomar es obvio que no lo pueden tomar podría provocarles un aborto así de fuerte como limpia y los ingredientes podrían causarles un aborto no lo tomen por favor las que están lactando pregúntenle a su médico las que están enfermas y tienen algún problema de salud también consúltelo con su médico si usted sabe que hay algún ingrediente que le hace daño no venga y me pregunte mi hija porque usted ya sabe que no lo debe tomar entonces si algo no lo puede tomar pues mejor cámbiale alguna otra receta el canal está ya con más de 200 recetas que usted puede hacer si esta no le funciona hay muchísimas otras igual de fuerte y de buena que esta que también las va a poder hacer eso es todo mis niñas las dejo me tengo que ir a trabajar pero me cuentan cómo les fue qué resultados vieron qué sintieron que aparte de bajarlas de peso este es un este un cómo le diría yo un té aparte de milagroso mágico porque también lo van a ver reflejado en sus tallas así que váyanse preparando para decirle al marido o al novio que a la semana ya van a tener que empezar a comprar ropita me cuenta cómo les fue qué resultado dieron y compartan porque siempre hay alguien que necesita de estas recetas les mando un besote me cuenta cómo les fue y las quiero mucho muchachonas a ponerse las pilas